Mi nombre es Sol, tengo 23 años y soy de Buenos Aires. Estudié en la Universidad del Cine la carrera de realización. Llegué al cine primero desde la literatura, yo primero quería estudiar letras, pero me parecía que era una forma artística que te dejaba muy solo en algunas cosas y que aprendí que a veces como que el arte de manera colectiva es mucho más enriquecedor. La idea de la película surgió en un verano y la escribí en tres meses. Siempre mi principal interés fue retratar a mis hermanas, que tengo tres hermanas menores, trabajar con la niñez y ese momento como importante entre el paso de la niñez a la pubertad y todas las cuestiones que surgen ahí. La particularidad de esta película es que fue filmada solo con un equipo técnico hecho de mujeres y resultó una súper linda experiencia. La ayuda del Instituto del Cine fue la matriz de todo. O sea, no hubiera sido posible. Primero no tan rápido como sucedió. A veces uno tiene una historia y surge en un momento y hasta que uno encuentra el dinero, la financiación, los recursos, pasaron años y capaz que esa historia pierde un poco de valor o un poco de algo del presente de cuando surgió la historia. Creo que todo se puede, toda historia se puede contar si uno cree en ella y como que empieza a aparecer gente que quiere hacerla con vos. Y eso me sorprendió hasta el día de hoy que no lo puedo creer.